¿Qué tal? Buen día, Lagarto. Que sí, que no, que ni. La oposición avanzó con su proyecto que limita el alza de las tarifas de los servicios públicos y será debatida en el recinto el miércoles próximo. Pero la Casa Rosada está presionando a los gobernadores en busca de evitar vetar la ley, si es que finalmente se aprueba. El acompañamiento de algunos diputados del interior no está garantizado. Y sabemos que el propio gobernador de la provincia dice que no gobierna el peronismo y que por lo tanto no se va a meter con el tema de las tarifas. Así que ahí hay votos menos ya. Moyano, investigado por lavado de dinero en la AFA, entidad que preside Claudio Chiquitapia, su yerno de la prefectura solicitó información sobre las compras y ventas de jugadores, especialmente de Independiente. Además pidieron los nombres de los representantes de esos futbolistas. Liliana Zulet, que es la esposa de Hugo Moyano, entre otras firmas, figuran en el expediente. Más títulos. Prevén un invierno duro y refuerzan los hospitales. El Ministerio de Salud de la provincia estima que este invierno el brote de enfermedades respiratorias puede llegar a ser más severo todavía que el año anterior. Y ayer anunció que se van a contratar 246 personas para los servicios de pediatría y neonatología en los hospitales de referencia. Y ya se sabe que mínimamente 90 de ese personal va a quedar después efectivo. Otro título. Mariela, el nombre de otro femicidio en Córdoba. Su marido la mató en la casa que habían compartido en Las Perdices. Tras ser detenido en una celda policial se quitó la vida. Se habían separado la semana pasada. Final del raíz delictivo de una estafadora y de sus hijos. Dos. Fueron detenidos en Córdoba después de seis meses de haberlas perdido totalmente el rastro. Se le atribuye mínimamente una veintena de delitos utilizando el nombre de una imprenta existente. Y ofrecían trabajos con descuentos. Pedían adelantos y desaparecían. El viejo cuento del tío, que inclusive se hacía con otro. Sí, sí, sí. Con la publicidad también, ¿se acuerda usted? Sí, sí. Seguimos. El Tribunal Superior de Justicia decidirá sobre el cobro de tasas en las facturas de luz. Porque la Cámara Contenciosa Administrativa dijo, Soy incompetente y deberá intervenir la máxima autoridad judicial de la provincia. Se ve la cantidad de expedientes que tiene la gente que está ahí, ¿no? Me imagino. El Intendente Mestre solicita seguir cobrando tasas en los servicios públicos. Incluye también aguas cordobesas y ecogás al margen de EPEC. Otro título. Dos mujeres graves a ser atropelladas en Nueva Córdoba fueron embestidas por un vehículo, Obispo Trejo y San Luis. Las víctimas sufrieron traumatismos, fueron llevadas a la clínica Romagosa. Según testigos del siniestro, ambas se dieron despedidas por el aire a raíz del impacto. O sea que fue fuerte. Seguimos. Comienza hoy el juicio por el asesinato de Franco Amaya. Se trata del joven de 19 años que falleció el 22 de febrero del año 2017, tras el disparo de un oficial de la policía de Córdoba en un control vehicular en Villa Carlos Paz. El principal acusado, Rodrigo Maximiano Bustos, imputado de homicidio agravado. La fiscal Gómez descubrió en su momento que el disparo fue a 50 centímetros y por la espalda, además de estar alcoholizado. Otro título. No, el último. Era el último. Tenía ganas, pero... Sí, tenía ganas.